Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos y bienvenidos al capítulo número 7 de No Man's Sky Vamos a continuar, gente, donde lo habíamos dejado Bien, capítulo anterior habíamos hecho un salto, habíamos llegado a esta galaxia, a esta galaxia, perdonadme, a este sistema, a este nuevo sistema Que por cierto, estoy mirando en descubrimientos, gente, y fijaos ¿Por qué solamente tengo uno guardado? ¿Recordáis que los habíamos nombrado y demás? Pues no, no, no los debía tener nombrados, ya en el capítulo anterior ya no estaban O sea que por cualquier razón no me lo guardó, no me di cuenta Igual de esto que los pones y te sales y no, te sales del juego y no sé, una cosa muy extraña O sea que no lo tenemos puesto todavía, o sea que, ya miramos, a ver, lo que no sé es por qué quedó solamente este Pero bueno, los pondré de nuevo en su momento y demás Tengo nota de todos los planetas que queréis que ponga, de los nombres y demás, gente, me habéis dicho un montón Me habéis dicho hasta que ponga la madre el cordero y la de Dios O sea que no os preocupéis que pondremos un montón de nombres y demás cositas, ¿vale? De momento, ah mira, me dan ahí, me dice ahí la pasta que me dan Tenemos 5 de 7, eh, 175.000 unidades, nada mal Bueno, pues a ver si las conseguimos, si las conseguimos Vamos a darnos un rule por aquí por el planeta Habíamos llegado a este nuevo sistema Habíamos hecho un poquitito lo que son las principales, eh, con el tema del hiperturbo y demás Y vamos a mirar la registra un segundo Ahora mismo, gente, tenemos, eh, una vez yo creo que tienes el hiperturbo Creo que ya te mandan a tu libre albedrío Que vayas por donde quieras, eh, dirección centro de la galaxia Además nos saltarán las misiones principales y nos dirán otras cositas que hacer, ¿vale? Así que... Este no lo tengo... No, este no lo tengo Vale, pues vamos a darle y vamos a continuar, ¿vale? Vamos a continuar Vamos a coger unos poquitos de recursos de por aquí Isótopos La mierda esta Perfecto Y... Y poco más Lata de energía Perfecto Vamos a ver un momentito Talismán Hec Tenemos estas mejoras de... Bueno, habíamos conseguido la... La multiherramienta esta Y aquí tenemos un montón de cositas para... Para poner A ver la nave que tenemos A la nave vamos a meter las cosas acumulables como esto Y el plutonio también Cucuneo Tamio Mordita Esto cuando le he pillado, ¿la? Hostia, gente Esto no tengo ni idea de cuando lo he pillado, ¿eh? El hierro debería de mandarlo para la nave también Y... Ya me haré como un inventario colocando todo, ¿vale? Ya lo haré colocando todo Ya lo iremos viendo, ¿vale? Pero de momento la nave que tenemos es la que tenemos Mi objetivo es encontrar una nave A poder ser Una nave decente, ¿vale? Pero bueno Ya iremos viendo Vamos a seguir moviéndonos, ¿vale? Vamos a seguir moviéndonos Vamos a seguir investigando unas cositas por aquí Y luego, pues... A ver Mierda Vamos a ver Vamos a ver Tal, tal Esto Plutonio Ahí estamos Necesitamos más plutonio Bastante más Que nos estamos quedando sin Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? No sé cuántos Cuántos Eh... A ver si Me sale aquí Descubrimientos Un planeta Cuerpos celestes ¿Uno? Aquí cinco Solamente hay un planeta En este sistema O igual son descubiertos No lo sé, pero... ¿Qué hay aquí? Nada Si hubiese una nave Paraba y la pillaba Gente, ya sabemos Cómo funciona todo O sea que, bueno De momento Ahí hay más cositas Ahí abajo Que no voy a parar Eh... El debate de... De si ganas más dinero Descubriendo o no Es relativo, gente Porque tú, por ejemplo Puedes venir a un planeta Directamente Con una nave Que tenga Un montón de huecos ¿Vale? Además la nave Sabemos que Que acumula De 500 en 500 ¿Vale? Los stacks En vez de 250 en 250 ¿Qué pasa? Que te vienes a un planeta Donde haya oro O minerales neutros De estos Y te forras En cambio En cambio Si te vas a un planeta Donde hay, por ejemplo 15 especies Ponte a buscarlas todas A ver si las encuentras Si te pasa como a mí Como me pasó En el planeta ese Donde... Donde había 10 Pues igual te cagas ¿No? Por aquí no hay nada Ahí es para conseguir Neutrinos de esos O... ¿Cómo se llaman? Nanites Neutrinos es del range Los neutrinos ¿Verdad? Vale, vamos a ver Aquí hay una base Bastante grande Vamos a parar en ella Gente Tiene hasta... Hasta para parar ahí La de Dios Bueno, nosotros paramos Donde nos pare Exactamente Vamos a ver si sacamos Un poquitito de... De reputación Gente Maravilloso Maravilloso Vamos a ver Ey, compañeros ¿Verdad? ¿Estábamos en un sistema Viken? Bueno, no lo sé Porque nos habían dado Como reputación De los Hex También Pero también hay Viken O sea que no se suena Esto se puede comprar ¿Verdad? Claro, es que comprar ya 430.000 Y tiene mucho más ¿Me compensa? Pues no lo sé, gente Sinceramente Tiene 11 espacios Vamos a comparar Es un... Es B No, la mía es B ¿No? Sí Que tiene 8 espacios Y esta tiene 11 Y es C O sea, es peor Pistola bonus Y esto es un rifle Multirentilamenta Pim, pim, pim Daño No tiene nada Y mira esto de extracción Y de escáner No está nada mal La verdad Y tiene más espacios Y luego tiene cartuchos De no sé qué Que esto es munición Con lo cual Esto no se la sopla Ahora mismo ¿Vale, gente? Habíamos liado Con la multirentilamenta Esa Pero bueno Puedo darle aquí Aquí sí Aquí sí podemos darle Perfecto Enciclopedia Palabra viken Vale, tenemos enciclopedias También Compañero Ahora hablo contigo No te preocupes Tú tranquilo Ahora hablamos Lo... Ese bicho no lo... Así Macho Ambulatorio Eso de ambulatorio, tío Ambulante Tenía que ser, coño Por lo menos Ambulatorio Madre mía Vale Por aquí No tenemos nada más Vamos a vender cositas No, un momentito Vamos a hablar primero con él ¿Vale? Vamos bien despacio ¿No? Esto exotraje Sí, vale Tenemos espacio Vamos a ver Me aproximo al guerrero Pero apenas advierte mi presencia Aunque mira en mi dirección Sus ojos están fijos En un punto más allá de los míos Alejarse despacio Buscar su mirada Hostia, no sé, gente Estas cosas de momento Llegarán el momento Que se repitan Y más o menos No sepas por dónde tirar Pero ahora mismo Mira, buscar su mirada Ignora mi desafío Tal vez sea lo mejor Ah, ok Ok, mi desafío Mierda Le he desafiado, ¿no? A ver ¿Puedo hablar otra vez con él? ¿Veis? Estas cosas Pues no tienes ni idea Alejarse despacio Vale, creo que no podemos Hacer nada con él Más que nada Porque no tenemos reputación Y ya está A ver, ¿por dónde hemos entrado? Gente Da igual, ¿no? Vale, hemos entrado por ahí Vale, vamos a vender cositas Vamos a ver Vender objetitos Esto, tío El armadio Esto, tío No sé, gente Bronce oscuro Que también lo tenemos El pugneo Es raro Elemento neutro Esto imagino que también se pueda vender ¿Vale? Pero es que no tengo ni idea Imagino que también Que gotea De la circuitería De los drones derribados Sustancia que gotea Pero no me dicen que vale para nada O sea, elemento neutro Lo voy a vender, ¿vale? Luego si se necesita Pues la estoy liando Pues la estoy liando Ya está En esta universidad Lo vamos a vender Efigie biken Un pequeño símbolo de madera Estas cosas igual Debería llevar siempre Una de cada, ¿vale? Un efigie Un talismán Un no sé qué ¿Esto qué es? Sustancia agrícola Esto no lo Esto, ¿veis? Por ejemplo Esto me puede valer Tamiro reliquias Hec Que tengo dos ¿Puedo vender una? ¿Y quedarme con la otra? De momento, gente Lo voy a vender todo Sinceramente Ya miraré a ver ¿No? Es que no tengo ni idea No tengo ni idea Vale, por aquí nada A ver, nave Más metal de este Lo vamos a vender Platino y demás Estas cosas no Elemento de tecnología O sea, esto nos vale Para fabricar cositas Y por aquí nada más Vale, ok Pues creo que no No nos dejamos nada Ah, que no vendí la efigie Y toda esta mierda Coño, Cristian Lo voy a vender todo, gente Aunque al ser biken Lo voy a dejar Porque estamos aquí En esta zona No lo sé, tío Vamos a dejarlo de momento Y si lo necesitamos Lo necesitamos Espacios de momento Más o menos tenemos ¿Vale? Vale, vamos a buscar por aquí Coño Vale, está todo Vale, nanites Y esto está también Descogeringado, ¿no? Correcto Aquí no hay nada Ok ¿Hay algo por ahí arriba? Imagino que no Y por ahí tampoco Vale, vamos a mirar Un momentito A ver si tenemos Alguna cosa por aquí Pero este planeta Si os fijáis, gente Nos dicen Fijaos Descubrimientos Este planeta Lo tenemos marcado, ¿no? Sí Flora rebosante Y fauna numerosa Y hay siete de fauna Solamente Y flora Pues no sé Si se refiere a esta mierda, tío Un montón de carbono Eso sí es verdad Eso sí es verdad Que aquí hay un montón de carbono Vamos a ver un poco De heridio de este Mira, allí tenemos otra base Cuidado Que además aquí había Enemigos Que te atacan Además Se renderizan las zonas Aquí, tío Y está todo al máximo Eso no lo entiendo Heridio ¿Cuánto heridio tenemos? 24 Nave ¿Cuánto tiene? Vamos a meter hasta Vamos a meterle un stack De heridio Para llevar siempre Además es que se pilla Rapidísimo, tío Creo que ahí Nos hemos pasado ya A ver Nave Vale, tenemos estos 66 Que los voy a dejar de momento Pero si veo que tal Los tiraremos Vale, a ver Alguna cosita así interesante Mira, plutonio Que tenemos que pillar Lo vamos a pillar Y aquí estamos Esto es todo vendible Y ya está No tiene más ¿Y aquí qué hay? Vale, otra de estas Perfecto Metal oxidado ¿No servirá para algo El metal oxidado? Yo creo que no Vale, pues esto está Topeado Madre mía Pt Eso es platino ¿Verdad? Vale, por aquí no tengo Nada más Ok Sí, ahí hay otra base Lo sé Platino tenía, ¿verdad? Sí, tengo un poco Voy a pillar más Podemos pillarlo, ¿no? Platino Ah, sí Platino Hostia, no se había visto Madre mía Salen escarbando Muy bien Un montón de platino Nada mal Vale Me vuelvo Me vuelvo A ver si con suerte Encontramos Los enemigos Que tendríamos que encontrar Si no, nos vamos de aquí Vale, ya os lo digo Lo que pasa Le ha atravesado ¿Verdad? Tenemos la nave para allí Tenemos el desvío Es lo que os digo Que vienes a un planeta Me cago en la madre Que te parió, chaval Míralo Que ataca todo lo que se mueve Ha muerto, ¿no? Mordita Vale, me lo da él Ok, ok, ok Material agrícola Por ese Ese me viene a atacar, ¿no? Sí Creo que lo marca Tímido Ah, vale Pues estos no son, tío Yo creo que No sé No sé lo que es O sea que El material ese Me lo dan estos enemigos Ok Lo que digo Que vienes para aquí Farmeas un montón de esto, gente No me digas tú Que no lo haces más rápido Que no lo haces más rápido Yo creo que sí Pero bueno Eso ya depende de cada uno Yo Sinceramente Intentaré pillar Como siempre hago Todos los enemigos y demás Toda la fauna Pero Ese es nuevo, gente Vaya bestia, tú 200 Sumiso Principal Vaya bestia ¿Qué es eso? Este ya lo habíamos visto también Nos falta uno, gente Nos falta uno Voy a coger ese platino De ahí también Compañero, ¿qué tal? La verdad que Los abortos que Que hacen en este juego Son realmente Mira qué cuerpo Y mira qué cabeza, tío Pobre Con esas patas Tiene seis patas ¿Cuántas tiene? Tiene seis patas O no sé cuántas tiene Pobrecillo Pues nos faltaría uno Para encontrar todo, ¿vale? Así que, bueno Esperemos que lo encontremos Si no, no pasa nada O sea Eh, alimentación Te quiere hierro Vamos a hacerlo, gente Amiguito ¿Qué pasa? ¿Ahora me sigues o qué? Esto me habéis comentado Para mirar a hacerlo ¿Y este qué le doy? ¿Este qué le doy? A ver, tío ¿Qué tienes? Eridio, eridio Eh, es mi amigo Son todos mis amigos Plutonio ¿Qué es esto? Me busca el plutonio ¿Qué está haciendo? ¿Qué se supone que hacéis? ¿Le tengo que seguir, gente? Aquel ya no me sigue Pero ese sí, ¿no? ¿Qué te pasa? Vale No, no noto nada O sea, quiero decir No, no sé Curioso Vale Vamos a dejar todo recargado Perfecto El hiperturbo Obviamente no podemos Vale, vamos a buscar Un poquitito más Cositas, cositas Vale, para allá abajo Es la otra base, ¿no? Sí, esta la había visto Vamos a Vamos a Entrar, gente Reputación y cositas, ¿no? No, pero aquí no voy a entrar Aquí no voy a entrar Que esto es muy pequeño La zona es un poco más grande Mira, ahí tenemos otra base Hostia, en este planeta No estoy encontrando zonas así Que digas Hostia, si hay una zona de agua Igual hay el último bicho A ver, hay algo aquí, gente ¿Qué hay aquí? Menuda Unas mierritas de estas Que sinceramente Aquí, aquí Vamos a venir aquí Que aquí parece que tenemos chicha Esto es como un Una mierda de estas Que ya habíamos visto A ver, voy a parar aquí No, no voy a parar aquí Vamos a continuar Un poquito Vamos a ver si encontramos Alguna cosa curiosa Mira, ahí tenemos ¿Qué es esto? Esto es azul, tío ¿Por qué es azul? Vale, ahí tenemos Depósitos De cositas Por favor Encuéntrame el bicho, tío Estaría genial Si me lo encontrase Esto es simplemente Como un guardado, ¿no? Porque descubierto Lo puedes dejar descubierto tú Hola Y las protectoras Y cositas Que no vienen Nada mal Vale Soporte vital De momento Hostia Vale Aquí algo me ataca ¿O no? No parece Eh Reparamos Reparamos Esto me da Mierdas de estas Nanites Un montón Eso sí es verdad Vale, a ver Terminal Pringue Vamos a pillar el pringue Y a ver qué pasa Usuario no identificado Terminado activa Desbloqueando Registro de datos Para análisis Parecía como una herida En el mundo De color carmesí Y bordes desiguales Como algo que había vivido Una vez Pero luego fue destrozado Tenía que haberme quedado lejos Habría tenido el valor Para sabotear No, para saborear Perdón El aire de este planeta Imagino que apestaría Algún tipo de hedor alienígena Pero nada podría detener Mi curiosidad Estaba muerto Donde tocara Donde tocara Donde tocara La superficie Estaba húmeda Y blanda Parecía que iba a moverse Arrastrándose Sobre Eh Un manto De lentos Cilios Alejándose de mí Tendría que haber Haberlo dejado en paz Analizar Analizar Obviamente Descubro algo codificado Dentro del equipo Hace tiempo Han dejado algo Que me ayudara En mi viaje Cúmulos de nanites Un porrón De cúmulos de nanites Vale Pues me vienen Bastante bien La verdad Vale Por aquí no hay nada más Que yo vea Ok Vamos a venir por aquí Aquí tenemos isótopos No No vamos a encontrar nada Unidades Y nada más Gente Vale Tenemos uno de paseadlas Nivel 1 Que no lo podemos utilizar Mira como es el paseadlas Por cierto No lo había visto Creo Vale No tenemos nada más aquí O sea que Bueno Sí A ver Nos dan Es que si nos dan nanites Sinceramente Yo que sé gente No me termina a mí De convencer eso Pero bueno A ver Voy a dar una vueltita por aquí Por si veo algún enemigo La verdad Que esto tiene unas montañas Bastante curiosas No veo ninguna piedra Del saber De estas El carguero Lo habíamos visto Que no sabíamos exactamente Cómo funcionaba Vale Vamos a seguir dando una vueltita Por ahí Mira, mira Justo hablo de esto Tío Y aquí hay uno Más de los huevos Compañeros ¿Algún amigo que tengáis Por ahí? Así Que no conozca Me lo presentáis Podían, eh Venga, pilla esto Tío Está analizando todo el rato El ruidito ahí Analizando Vale La palabra Viken Viken Sí señor Vamos a coger más plutonio Que tenemos aquí Uff Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Muy bien Muy bien Hacemos así Eso por ahí Y el platino Eso es Vale Vemos algo más por aquí No, no Hostia Aquí se ve que hay un montón Claro Es que dice Aquí nos dice Nos dice Que 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 está Rebosante O numeroso En cuanto a Tema de fauna Pero no se refiere a especies Sino a cantidad Y hay bastante ¿Vale? Eso sí es verdad O sea que eso puede ser bueno O puede ser malo Bueno Cuanta más cantidad haya Más posibilidades tienes De encontrar todas las especies Eso sí es cierto Pero bueno Hay tantas Quieres a ver Mira aquí tenemos otra Otra de estas Ancianos Vale Perfecto Normal Vale Vamos a seguir moviéndonos Gente No tenemos ninguna prisa ¿Vale? Nos seguimos moviendo Tranquilamente Es que es el único planeta Que hay en este sistema O sea ¿Hay sistemas de un planeta solo? Es que Me parece un poco No sé Bueno sí A ver Hay de todo Y solita No podemos hacer nada Eso sí es cierto Que hay de todo ¿Vale? O sea que no Esa ya está vista Pues vale Ok Mierda A ver Salto de mierda Perfecto Maravilloso Maravilloso Venga vamos a ver Si encontramos Alguna cosita Más interesante Ahí tenemos depósito Que no voy a parar ¿Vale? Vamos a continuar Para adelante Está cuando nos metan La tercera persona Y cuando nos metan Tres cositas Que ya está aquí Gente O sea Esto lo vemos Lo vais a ver Sí, sí Al día siguiente O a los dos días Ya está la actualización Esto lo veréis el día Hoy es día 20 Para mí ¿Vale? Para vosotros Creo que es 22 22, 23 Por ahí O sea que ¿Hola? ¿Qué ha hecho la nave? Gente ¿Qué cojones? Ah, la nave se le ha ido la pinza Gente Aterriza por aquí Y se va Para Yo qué sé Para cuenca Pero vamos a ver ¿Pero por qué haces eso? A ver ¿Hola? No habrá ninguno Que haya de cueva Ni nada, ¿no? No me fío nada Vale Vamos a Entrar para acá Es otra zona reventada Estas, ¿eh? Parece Sí Hostia puta Eh, ¿puedes sacar el arma? ¿Por qué no me saca el arma? Vale Vale, no puedo destruirlo Parece Ok Maravilloso Muy bien Colleja A ver Vamos a pillar esto Identificado Terminal activa Pim, pim, pim Vale Vilumbre el orbe carmesí Entre las nubes Un ojo vasto Y maléfico Monstruoso Que no parpadeaba Esto ya lo habíamos leído Ni siquiera No, no, no Los filtro seis veces Pero todavía lo siento Dentro de mi analizar El registro de datos Descubro algo codificado Dentro del registro Que me Viajero que murió hace tiempo Han dejado que me ayudaran En el viaje Vale Y que eso Más nanites Claro, con los nanites Puedo comprar mejoras ¿No? En principio A ver Uff Mira lo que tenemos aquí Maquinaria dañada No tengo hierro Pero nanites Hasta acomedarían Creo que los nanites Son muy importantes Gente Tenemos un montón Esta puta mierda Tío Necesitamos más hierro Que hierro tenemos En la nave Si no me equivoco ¿No? Uno de hierro Muy bueno Muy buena Hay que coger hierro En cantidades industriales Gente Hay collejas Que me están dando Vale Tenemos un Señor del punto Logrete Vale ¿Habrá animales Nocturnos Que solamente Salgan por la noche? ¿Pero qué? Vale Estoy diciendo Que me está haciendo daño Claro que sí Cristian Claro que sí Tecnología recargada Ahí estamos Vale Necesitamos hierro Este es el agresivo Qué pesado Lo tengo detrás Pero quieres recargar Loco Y tú No serás nuevo ¿No? Estamos por culo Hombre pesado Voy a pillar un poquillo De hierro Y voy a dejar la nave Un poco cargada Ya que estamos Gente Vamos a darle un poquito más Claro que sí Muchos me preguntáis Si el juego está para Comprarlo o no Gente Eso también depende Mucho de vosotros Tío Depende Si os va a gustar Si es que Eso tenéis que verlo vosotros De todas maneras Es A ver Mi opinión Sinceramente Es que Es que A ver Me cago en la madre Del cordero Tío Es que Yo Lo compré en su día Y estaba peor ¿Vale? Lo jugué un poquitillo Y claro Sí Llegó un momento Que dije Aquí faltan cositas De momento Quiero ver Han cambiado bastantes cosas Y Sobre todo Ahora van a añadir El multijugador Que es lo más interesante Tercera persona Pues como que Me da igual O sea Tampoco es una cosa que Que me Que me Que me cambie el asunto ¿No? Me da igual O sea Tercera, primera Me da igual Pero También el tema de los planetas anillados Lo han metido Y alguna cosita He visto el trailer Lo que pasa que Lo vi el otro día Y ahora mismo no No recuerdo todo Vale Esto ya está mirado ¿No veis? Me lo da como mirado Así que Nos vamos de aquí Gente Continuamos A ver Vamos a dejar metido El hierro Para ahí No sé No sé qué Vale Venga Vámonos No veo nada Aquí lo que veo Es que hay bases Bastante grandes Pero no No veo Que haya portales Ni Os dais cuenta Todo el rato Bases Gente Otra Otra mierda De estas Este planeta Va a ser Para encontrar El este Y ya está Depósito Depósito Otra base Que sí Que podemos aquí Subir reputación Y demás Mira Allí tenemos Vamos a Dejar la nave Por aquí Y tenemos Dos bases aquí Que vamos a mirar bien Con la madre Que me Pero Pero me cago En todo Tío Pero estas Mierda Plantas Tío Vamos para dentro Desmangado Esto también Vale Me dan nanites Que no está nada mal Pero Vale Punto de control Detectado Ya me lo detecta Ahí Ok Vale Vamos para dentro Hombre compañero ¿Cómo lo llevas? ¿Puedo robarte cositas De aquí O algo? Si no Vamos a hablar con él Intruso Joder Tengo que subir Vi que era anciano Es que me ha dicho Una reciente marca De mordisco Roja y dentada Envuelve el cuello Del guerrero Por completo Tiene marcas De garra por el pecho Y los sistemas De restauración Y curación De su traje Parpadean en señal De que no funcionan O sea que está hecho una mierda El ser vivo Melada con júbilo Satisfecho Con su ajustada victoria Sin embargo Es evidente Que sufre heridas graves Tiene problemas Al respirar Compartir el oxígeno O recargar Traje Del guerrero Yo creo que recargarlo Ya está ¿No? Reclamándome Su multi Regalándome Su multi Herramienta ¿Esta es la multi Herramienta? Pero me lo estás diciendo En serio Me está dando La misma Tío Bueno Con los espacios Distintos Colocaos Pero me está dando Lo siento Compañero Así te quedas ¿Vale? No pasa nada Ya me daréis una mejor Cuando me vaya de este planeta Seguro Yo creo que ya Las estadísticas y todo Se queda como grabado Como que en este planeta Me va a salir eso Y ya está No creo yo Que tengamos muchas más cosas O sea que Muy bien Mira aquí me salía uno Eh Ahora ya no está Sí Está por ahí Está bajo tierra Gente Puede ser Puede ser Puede ser Míralo Ahí Ahí me marca Ahí me marca Vale Es una mierda de estas Me cago en todo Es una bastante amplia Y grande Vamos a seguir farmeando Pues me gustaría mucho Encontrar Eh Me gustaría mucho Encontrar Los enemigos Tío Pero claro Es que tienes que estar Muy cerca Ahí tenemos un problema Tan 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 A ver Primeros auxilios Salud al máximo Nanites 10 Mira aquí tenemos Cositas Esto me gusta A ver ¿Qué tenemos por aquí? Cobra vida Mientras La ubicación De un mundo nuevo Vale Status con Viken Pero ubicación De un mundo nuevo Ruina ¿Qué mundo nuevo Gente? No sé Le habrá ido la pinza ¿Y esto? ¿Qué mundo nuevo es? Cuando salga Me va a salir O algo ¿No? ¿Puede ser? No No sé No sé No sé Nanites Claro que sí Los nanites Son muy bien recibidos Hay que decirlo Madre mía Para darle ahí Verde Es que fijaos La de enemigos Que hay Pero Mierda Me he caído Desde bastante alto No pasa nada Por Dios Algún bicho mutado Que encuentre Por aquí ¿No? Y tal Esas cositas Tenemos allí a Bambi Vamos a pillarla ¿Eh? ¿Aquí? ¿Eh? ¿Esos son dos rocas juntas? ¿Aquellas? O sea, dos Sí, ¿no? Piedra del saber Maravilloso Por ahí arriba también hay Son dos ¿Eh? Voz y bobina Acabamos de aprender Perfecto ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué no me puedo mover? ¡Coño! Tin, 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 tin Si os dais cuenta Por ejemplo El bicho grande Ese que he encontrado El bicho grande Que encontré antes Solo lo he visto una vez Entonces Daos cuenta que Encontrar Todas las especies Es jodido, ¿eh, gente? Es jodido Me encantaría Encontrar Aquí tenemos otro de estos Lo malo, malo Vamos encontrando todo, tío Cada planeta parece ser Que es un mundo A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Níquel Esto también lo podríamos vender Y sacar un pastizal, ¿no? Vale, perfecto El níquel lo pilla Bastante Bastante más despacio Pero imagino que es Porque es un metal neutro, ¿no? No es como el El heridio Vale Pues nada La nave la deja un poco lejos Ahora que lo pienso ¿Eso qué es? ¡Baliza! ¿Cómo? Vale, tenemos otra vez La mierda esta, tío Eso traje Vale, tenemos que empezar A pillar, gente Ya sabéis lo que tenemos Que empezar a pillar, ¿no? El buen tamio Plutonio No sé si hay tamio por aquí, ¿eh? Pero si no hay tamio Va a ser una putada enorme ¿Y esa baliza, tío? Por Dios Por Dios Necesito Necesito, por favor Un bichín, tío Un bichín Es aquí Hostia Esto Beacon Baliza Esto me marca Ubicaciones ¿No? Refugio Ser vivo Avanzado Detectado Vale Vale ¿Y ahora cómo salgo Yo de aquí? A ver si puedo Ahí estamos Vale Vale Me ha marcado Me ha marcado Un refugio Refugio allí Y ese es el carguero O sea que me ha marcado Un refugio para allí Vale Bueno, pues no tenemos Nada más por aquí Y Cabrón Y lo que no estoy encontrando Es el tamio, tío Que creo que sería La clave El tamio Pero Ah, mira Tamio A ver Me hace mucha gracia Los sonidos De los De los bichines Gente Mira dónde está esto Gente Al lado de una mierda De estas, tío Allí tenemos otra roca Que voy a ir a por ella Mira, tenemos una De mejora de trajes allí Joder Voy a tener que recargar Con zinc No, no voy a recargar Porque tenemos una base ahí Venga, por Dios Un bichito Un bichito Un bichito Por favor Un bichito Si solo quiero un bichito, tío No preocuparse, gente Nosotros vamos a seguir Dando una vuelta por aquí Y si veo que no lo encuentro Es que A ver El problema que tengo yo Gente Es que Si me pongo A buscar fuera de cámara Los Los bichos Lo que es la fauna Igual algún día No tenéis vídeo ¿Sabes? Porque no me da tiempo Básicamente Entonces Prefiero grabar así Y que veamos un poquitito La exploración y tal Y si no Encontramos Lo que es El bicho en concreto Pirarnos, gente Porque es que si no Puede que me eternice Vale, cuidado Que me estoy haciendo Pupita ¿No? Me hace pupita Entramos aquí Vamos a dejar que suba un poco La radiación Y eso Lo que os comento Que Puedo editarlos También editar el vídeo Y tal Lo que pasa es que eso Entonces también me llevaría Tiempo Me daría igual editarlo Que 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 no Quiero decir Si lo edito También Posiblemente Algún día Os vais a quedar sin Sin vídeo ¿Vale? Básicamente porque Gente, yo llego a las Diez y media Once a casa Y entre una cosa y otras Hay muchos días Que tengo que hacer cosas También tengo mi vida social Y demás Entonces Pues Creo que Que me entendáis ¡Eh! Coño, pensaba que me atacaba Así que Lo dicho Vale, allí tenemos Otra piedra Y por allí tenemos El traje Voy a ir hasta allí Vamos a seguir mirando Un poquitillo Tranquilamente Si de lo que se trata Es de ir avanzando Una vez vayamos En cuanto a tema De inventario llenos O sea, llenos Con las casillas Ya al máximo Pues eso por ejemplo Ya lo descartaremos Serán cosas que iremos descartando E iremos avanzando más En exploración de planetas Y saltando Y demás Entonces Necesito ¿Dónde está la mierda esta? Ah, es allí Me encantaría Me encantaría Me encantaría Me encantaría encontrar Tiempo para todo Pero no No me es posible Gente Vamos a ver Hostia Ahí hay otro, ¿no? Ese es otro Vale Punto de control No me lo he dado Como encontrado Ni nada Mejora de traje Oh, y amplía más Sí señor Sí señor Y luego tenemos esta gente ¿Vale? O sea que Lo que pasa es que Ya son 80.000 Pero voy a Voy a mejorarlo Obviamente 80.000 Y el otro Me voy a quedar sin dinero Lo sé Pero el traje Lo voy a llevar chetísimo Es lo que hay Mira Y ahí hay otro Me cago en la madre Del cordero Tío ¿Qué hay ahí? No tiene que aparecer Me marca un bicho aquí Cuando no lo estoy viendo Vale Me aparece ahí Me cago en todo El problema es ese Gente Que por encima Renderizan los bichos Bastante, bastante tarde Y eso es un problema ¿Y dónde teníamos otro? Por ahí arriba ¿Dónde era? Ahora mismo no lo sé Había otro para allá Creo que era para allá Sí Qué traición El juego El juego es muy traicionero Hace que encuentres Todos menos uno Para que te tires Tres horas Dando vueltas Por aquí ¿Sabes? Me sale uno en el aire Gente Va a ser un volador Gente Puede que sea un volador Es volador Es volador Es volador ¡Loco! ¡Sí, señor! No había mirado Para el cielo Gente Es que no he visto ninguno Entonces Pues ya los tenemos Todos ¡Sí, señor! Descubrimientos ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Fauna Vamos a desbloquear A desbloquear Los 175.000 unidades Gente Esto también lo voy a registrar ¿Vale? Porque esto es bobada Vale, todo registrado Esto solamente tenemos De flora No, tenemos otro más De flora Lo voy a dejar registrado También Y estas zonas también Creo que el resto Está todo registrado Por aquí, ¿no? Ah, vale Que no había fauna Estos estaban registrados Esto lo habíamos registrado Todo y quedó guardado Exactamente Vale, perfecto ¡Perfecto, gente! No me ha podido salir Más redondo esto, tío Pues nos vamos a ir del planeta ¿Vale? Voy a mirar esto Y nos vamos del planeta Pensaba que no me iba a ir En este episodio Y nos vamos en este episodio Claro que sí Claro que sí, hombre ¿Por qué no, coño? ¿Por qué? Vámonos ahí Vamos ahí Ese dinero fresco Mejoramos el exotraje Claro que sí Y ahí hay otro Que lo voy a mejorar también Vamos a gastarnos los dineros Que para eso los tenemos Al menos el exotraje Lo llevaremos mejorado Que yo creo que Está bastante bien Y eso Me anda en el contenedor de expulsión Es ahí O sea, que ahí ya está, ¿o no? ¿O no? No lo sé La nave la voy a llamar Así que no os preocupéis ¡Oh, qué gusto! Qué placer Cuando encuentras todas las criaturas Gente, o sea Es un placer No he tardado tanto No he tardado tanto Pensaba que iba a tardar mucho más Nos vamos de este planeta Y creo que tenemos que pegar salto, ¿eh? Y todo Así que maravilloso ¿Qué pasa? ¿Os asusto? ¿Qué me da? ¿Qué me da? Punto control detectado Vale, pero ¿qué me ha dado, tío? Vale, mordita de esta O sea, que matando a los bichos Consigo mordita Que nos servirá bastante A ver Ah, pues no Lo marcaba Pero no esto Vale Mucha pasta, ¿eh? 100.000 me cuesta Pero bueno Ya tenemos el exotraje Lo tenemos chetín No sé si se podrá más Tenía que poderse más por aquí Luego que se abriera más todavía Bien, gente Nos vamos de aquí No quiero saber nada De este planeta De mierda ¿Qué hay ahí? Saluda al máximo ¿Algo más? Regálame algo ¿Algo? ¿Plutonio? No, plutonio Me he dado Ok Vale El zinc no lo voy a gastar Vamos a... Teníamos aquí esto No, era esto Exactamente Íbamos a llamar nuestra nave No Coño, tío ¿En qué boton era? Ah, vale Bien Pues nos vamos de aquí En la dirección Lo que me he fijado yo Que... Que baja bastante, ¿no? El tema de... Tengo que fijarme más en eso Porque a veces Si os fijáis ¿Veis arriba la radiación Que pone una flechita A mano derecha? Como que está descendiendo Una flechita Eso debe ser La rapidez A la que desciende Y abajo Eh... Ah, es al moverme Simplemente es al moverme Si me paro No... Vale O sea que El soporte vital Se me gasta Si voy corriendo Me gasta más rápido Si voy haciendo esto Me gasta más rápido Vale, vale Y ando así Me gasta más despacio ¿Veis? Una cosa más que sabemos Vámonos del planeta Hasta luego compañero Uhuhu Vámonos Vámonos Espero No sé Igual tenemos que pegar salto Creo que no había más planetas aquí Vale Y que no nos ataquen Por favor Que yo ahora mismo llevo una nave Que no... No vale para nada Tenemos la esta Vamos a darle al mapa No me pone los planetas Que tiene esto, ¿no? Viken Comercio En desarrollo No me pone los... No me pone... Comienzo del viaje Me pone allí, ¿eh? Interesante No me lo pone, tío No me lo pone Vale O sea que solamente Es en descu... ¿Qué ha pasado ahí? ¡Eh! Tenemos allí la estrella Pero... No hay más No hay más planetas Entonces Terminal de comercio Llegaron tres días Por ahí tendríamos Una ruina Que no voy a ir Nos vamos a ir de este planeta Nos vamos a... Vamos a pirarnos Porque ya tenemos todo explorado Vale O sea que en descubrimientos Nos dice exactamente Lo que tenemos Y lo que no Un planeta Cuerpos celestiales Uno Cuerpos celestiales Cinco Este es Hec Y este es Viken Pero también nos dieron... También nos dieron En una placa O en algún monolito Nos dieron reputación De... Nivel de conflictos De conflictos arriesgados Este es bajo De aquí arriesgados Por eso me atacaron También cuando llegué aquí Vale Nos vamos a ir de aquí, gente Nos vamos a la siguiente estrella ¿Vale? Tenemos combustible Estamos aquí Ese fue el inicio del viaje O sea que tenemos que venir A esta A esa Que está a 62 Porque las siguientes Ya no me dejan Si os fijáis No A la siguiente ya no me dejan Tengo que ir A esta 62 años luz Es Corvax Mira también Tenemos otro Otro sistema distinto Pues vamos a ir a ello Morcanos Y Corvatura Venga saltete Claro que sí Vamos a ver dónde llegamos Gente Hostia que bien Que me he conseguido La fauna de ahí Nada mal Los tres planetas Que hemos encontrado Con fauna Los tres que la he visto Maravilloso Me gusta mucho este planeta Gente Me gusta mucho Lo veo muy verde ¿No? Vale Vamos a hacer lo siguiente Descubrimientos Estamos aquí Dos planetas Tiene Minerales En desarrollo Comercio En desarrollo Minerales En desarrollo Este es moderado Fusión de materia De materiales Incipiente El tema de la economía Eso que es Los planetas Que tipo de minerales Tendrán ¿No? Pues estamos topando Cada sistema es distinto Y hasta de distinta raza Nada mal Pues vamos a ir a este planeta Directamente ¿Vale? Vamos a hacer así Y foro El sistema de material Error del hiperturbo Combustible de curvatura Agotado Buscando fuente de combustible Buscando Obtenida Fuente de combustible De curvatura Aceptar guiar A esta fuente de combustible ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿En este planeta no es? Fuente de combustible Allí Planeta sin reconocer Pero coño A ver A ver Mapa O sea Mapa Registro La nave ha localizado Una fuente de combustible De curvatura En este sistema Sigue el sistema De guiado automático Para localizarlo Quieto Yo de momento voy a entrar aquí ¿Qué cojones? Ya iré para allí Era lo que me faltaba Vamos Mira planeta Bulbo estelar Emerilio Cobre Y heridio Mira Cobre No lo habíamos visto El emerilio Creo que tampoco Vamos rápido para adentro No podemos hacer saltos Pero de eso me da igual De momento Este planeta Me pone Me pone Vamos a ver Si tenemos suerte Si es un planeta guapo No sé yo A ver Está lloviendo Gente En este planeta Pero mucho A ver Baja Está lloviendo Que flipas Tío Madre mía ¿Qué está pasando aquí? Hola Encontraré algo aquí Gente Yo voy a seguir avanzando ¿Vale? Pero este planeta Me gustaba Me gustaba O sea Me está dejando de gustar Sinceramente Creo que lluvia Yo nunca he visto O sea A mí no me suena Que llovieran los planetas Y eso Pero si está lloviendo Vale Si hay cosas Si hay cosas Minerales No me jodas No me jodas No quería parar Por mineral ¿Y esas luces? ¿Estáis viendo? ¿Qué es aquello? Esa estrella Que tiene rutas Estoy flipando No sé si Puede ser un bug ¿Eh? Puede ser un bug Ha dejado de llover ¿O no? Sí Creo que sí ¿Por qué se oye la nave así? Mira Tenemos un monolito Gente Voy a parar Está lloviendo Sí Sigue lloviendo Nooo Lluvia torrencial Clima Relajado Carente Y rebosante De fauna Qué bien 2 de 15 2 de 15 Nada mal 3 de 15 Una cosa mal hecha Está mutado este ¿No? Adulto Vectorizado Temeroso Mira Mira ese cerdo Blando con esas alas O sea ¿Me lo dices o me lo cuentas? Mamífera Sosae Afuma Mami Acechador Cuida con ese Cuida con ese Cuida con ese Vale 140 grados 140 grados 140 grados Mira como me está bajando ¿Cómo puede ser esto? 140 grados Chaval Ay la madre Que me parió Ay la madre Que me parió No hay combustible No te preocupes Vamos a meter combustible Plutonio ya A de huello Estoy flipando Gente Estoy flipando Ahora mismo En este planeta De 140 grados Me baja rapidísimo O sea Vamos a ver Si encuentro Alguno más Por aquí ¿Dónde está? Yo venía buscando algo Paré porque había algo ¿No? ¿Pero qué? ¿Dónde está? Está matando Está matando Como un cabrón ¿Eh? No sé Yo estoy flipando Ahora mismo No veo nada Gente No veo nada No sé qué hacer Voy a moverme ¿Vale? Ah era un monolito Tío Cristian Deja la droga Loco No, no Voy a bajar Voy a bajar otra vez Gente Voy a bajar No lo veía Como estaba metido Digo yo que sé Igual me paró lejos O algo Cuidado con ese Mira cómo mata De una hostia Cuidado Yo ahí no me meto Corre, corre, corre Si me meto aquí debajo Me vale Oh, sí No se ve ni que llueva Pero bien, bien Palabra Corvax Esto Corvax Esto Corvax ¿Dónde está la mierda esta? ¿Dónde tengo que ir? Vale, por ahí arriba Métete aquí Métete aquí un momento Palabras aprendidas 50 De todas las razas Imagino Intérprete A ver, quítate Por favor Que no veo No está Vale No me dará algo aquí, ¿no? No, parece ser que no Maravilloso Me siento débil Como si algo invadiera mi mente Crecen pústulas en mi piel Hacen burbujas y explotan Y siento incontables Pinchacitos saliendo de cada agujero Que bien Que sensación más rica, ¿no? De pronto Unas arañas metálicas Quizás centinelas enanos Suben corriendo por mi hombro Y entran en mi visor ¿Puede ser real? No puede ser real Empiezo a chillar Esperar Disparar arma Quitarme el casco Y las aranitas Esperar El casco no Una cosa que me gustaría Que añadiesen también Es el tema de la gravedad Gente Que cada planeta Tenga X gravedad Imagino Que vale Puede ser Que das por hecho Que el traje que llevas Hace que tengas La misma gravedad En todos los sitios Con cualquier tecnología Porque otra cosa Pero me gustaría Que cada planeta Tuviese su gravedad Y en unos Pesaras un montón Y en otros no Y tuvieras que ponerte Equipamiento para Alguna que otra cosa Pero No lo sé Eso se verá Voy a esperar, ¿vale? Porque disparar arma No lo sé Vamos a esperar A ver qué pasa Ha sido una especie De prueba Parece una recompensa ¡Ole! ¡Qué señor! Aumentado Status Corvacs Atlas Más allá Perfecto Y Carcasa Corvacs Mira, aquí tenemos Cositas de los Corvacs Es que Esto es la hostia Bueno, no tenemos La nave, gente Me parece increíble El planeta este Lo 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 Es tóxico Un poco Y no tiene apenas Radiación Pero Gente O sea ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? ¿Qué me estás contando? Seguiremos buscando Pero En el siguiente capítulo Gente Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Estamos en Tenemos dos planetas ¿Vale? O sea que De momento Nos han mandado Ir al otro Vamos a seguir explorando Este un poquitito A ver el tema De las especies Y demás Si lo hacemos bien No sé si podremos Yo buscaré un poquitito Y si no En el siguiente episodio Nos largaremos de aquí ¿Vale? Descubrimientos Descubrimientos Bueno De momento tenemos cinco Nos faltarían diez Estará cosa complicada Nada mal gente Lo dejamos aquí Un placer Y nos vemos en el próximo episodio Chao